¿Qué es el hospital de Toledo? Las anteriores, no las últimas, sino las anteriores elecciones autonómicas. Se reajustó el proyecto y volvió a cambiar el partido político y se paralizó en cierta medida por falta de licencia, por falta de acuerdo también y porque no gustaba en un principio el sistema que estaba y que el Partido Popular había orientado sobre la construcción nueva del hospital. Bueno, vamos a saber qué es lo que ha pasado ahora a lo largo de esta tertulia, pero yo quería hacer un pequeño comentario con tono gracioso. Pero estamos en el año 2019, que es cuando ya se estará estrenando el hospital. Recordemos un hospital de un kilómetro de longitud. Ya como las tecnologías avanzan, la situación es la siguiente. En una cama está el enfermo y se oye en una vocecita. Auxiliar acercándose a 900 metros. Auxiliar acercándose a 800 metros. Claro, un kilómetro hasta que llega. El auxiliar le tienes que ir avisando al enfermo para que no se ponga nervioso. Irán en patinete. Bueno, José Luis, empieza tú. Bueno, pues efectivamente es una obra... A mí las obras faraónicas no me han ido nunca, de ningún gobierno ni de nadie, porque yo creo que hay que hacer obras que sean realmente rentables a la gente y que sirvan para algo. Y hacer efectivamente un hospital de un kilómetro por 500 metros de ancho es una burrada como un piano de cola. Pero bueno, y de hecho tenemos aquí en nuestra región un ejemplo que todos los que me están viendo lo saben, porque además ahí se desvía mucha gente también, es el hospital de Ciudad Real. El hospital de Ciudad Real se hizo con unas dimensiones, para qué era entonces, de 500 metros y monstruoso, y la mitad del hospital pues está cerrado. Y no me pueden decir que no, porque yo he tenido familiares allí y nos han ido trasladando y cerrando salas. Entonces, me parece que ya está bien, que hay que contar con el dinero, que es una obra que empezó por 300 millones, que hubo un replanteo del tema, por qué no, y se fue a mil, luego se ha ido a dos mil, luego no sé qué, está parado. Eso no puede ser. Hay que empezar a pedir responsabilidades. Y las responsabilidades pasan desde el señor arquitecto, que no presupuestó correctamente, y la obra no va a salir por un ojo de la cara, hasta el señor político, que paró, dejó de parar, o no dio, o dejó de dar una licencia, dos licencias, o tres licencias. Bien, pues dicho eso, como íbamos a hacer la intervención a la inversa, ganemos. Que antes no se ha nombrado, para que con la publicidad los medios ganemos. Es bueno que ganemos todos, ¿no? Claro. Bueno, pues el tema del hospital, pues, bueno, en primer lugar yo lo que sí que echo de menos en el tema del hospital es que hubiese en Castilla-La Mancha un órgano, ya decir que fuese independiente me parecía exagerado, ¿no? Pero por lo menos que fuera profesional una especie de cámara de cuentas, ¿eh? Una sindicatura que funcionara adecuadamente. Y también echo de menos que, aprovechando que está aquí la compañera de Podemos, pues, que esto, el tema del hospital, hubiera sido un tema de comisión de investigación política en las nuevas cortes. ¿Qué pasó con el proyecto del hospital que se montó Barreda hace años? Pues que, como dice José Luis, efectivamente era desproporcionado. Y no se podía realizar en la situación económica en la que se encontraba la región en el año 2009, 2010 y tal, ¿no? Bueno, ¿qué tenía que haber hecho el gobierno entrante a nuestro juicio? Bueno, pues, algo tan lógico como rebajar ese proyecto, lo que la ley permite, que es hacer un modificado a la baja, o sea, un hospital más pequeño que entra dentro de las posibilidades. ¿Cuál fue el modelo que optó el PP? Pues, se apuntó al negocio de la construcción, al pelotazo de la sanidad. Y planteó, en vez de utilizar los medios que ya había y el préstamo que había dedicado a la construcción del hospital, pues, dedicarlo a una cosa que se llama relación público-privada. Que es el mismo modelo de construcción que se ha producido, pues, por ejemplo, en Alcira, en Valencia, en Palma de Mallorca, en Burgos, en Aranjuez o en Vigo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues, el resultado es hospitales que funcionan peor que los hospitales públicos, hospitales que son mucho más caros que los hospitales públicos y hospitales que son realmente, pues, eso, un pelotazo para las empresas que se dedican a su gestión. Eso es lo que ha pasado con el hospital de Toledo. Vale, ya tendrás tiempo de seguir hablando. Claudia. Yo quería hablar, fijaros, como Toledana, que lleva 10 años viendo la maqueta del proyecto y las máquinas allí paradas. No, yo voy a decir simplemente una cosa. Cuando el proyecto se paraliza, que fue en el 2010, no en el 2011, porque recordar que en aquel entonces ya había unas cuantas empresas constructoras que estaban empezando a tener problemas y llevaba paralizado bastante tiempo, pero es lo que me acuerdo porque pasábamos por ahí todos los días y además porque me sé el tema. Bueno, llegamos al 2010, llega el Partido Popular del 2011, se redimensiona el proyecto, se decide hacer algo ajustado a efectivamente algo que pudiéramos pagar. Se tardaron cuatro años. No, es que no estamos hablando de una tienda de campaña, estamos hablando de un proyecto de un hospital con una serie de modificados que donde había un proyecto inicial de una cantidad se acabó triplicando por una serie de políticos que tomaron unas decisiones políticas que consiguieron que el hospital se triplicase en precio. O sea, que yo creo que no estamos hablando de poner una tienda de campaña, sino de un modo de un hospital, o sea, de una obra de una envergadura importantísima. Llegamos, se pide la licencia y no se da la licencia por parte del que ahora es presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y hoy, ayer, perdón, el hospital sigue sin licencia, no he dicho por mí, sino por la alcaldesa de Toledo, que no tiene la licencia perspectiva para la terminación del hospital, sí, eso sí, para el asentamiento y para poner la valla. Y además que el modelo va a ser exactamente el mismo que se puso encima de la mesa por parte del Partido Popular. El mismo. Falso. Y el mismo, porque no hay otra licencia, no hay otro modificado, y voy a decir más, es que esto no lo dice Claudia Alonso, esto lo dicen los responsables de urbanismo del Ayuntamiento de Toledo. Es decir, que me están demostrando que un hospital que tenía que estar terminado, que unas obras que tenían que estar retomadas, no se han retomado porque a Emiliano García Pájena le dio la gana. No porque quisiera hacer otro tipo de modelo de hospital, no porque quisiera hacer, no, porque es la misma licencia que se pidió la que se ha otorgado. Repito, no lo digo yo, lo dicen los responsables de urbanismo del Ayuntamiento de Toledo. Y mientras los toledanos, en lugar de estar asistiendo a la finalización de unas obras que tenían que haber llegado hace mucho tiempo, estamos viendo como nuevamente se lo ha jugado con nosotros, y como algo que dudo mucho se vaya a terminar en plazo, plazo por cierto, que esto ya es la leche, tiene un plazo de ejecución mínima, ya no sabemos la máxima, de 36 meses, a saber cuándo lo vamos a terminar. Te toca, Santiago. Bueno, poner un reloj y yo me ajusto al reloj. Si yo te voy avisando, lo que pasa es que no me miras. No me miras la mano. No me miras un minuto y yo voy mirando. No, simplemente, son dos minutos de exposición. Simplemente, esta semana es una buena semana para Toledo y para Castilla-La Mancha. Se han reanudado las obras del hospital, un hospital que le va a dar también un impulso a un barrio de Toledo, como es el polígono de Santa María de Vecrencia, que yo creo que además se lo merece. Vamos a tener en Castilla-La Mancha un hospital que va a ser referente a nivel nacional, uno de los cinco mejores hospitales de toda España. Se ha contado con los médicos, se ha contado para este proyecto, se mantiene el 80% del proyecto que inició el Partido Socialista, posteriormente, aunque Claudia mienta nuevamente y diga que se pararon las obras, las pararon ustedes en 2011 mediante una llamada telefónica. Fue mediante, Claudia, y las... Yo no te interrumpido, por favor. Nadie te interrumpió. No, es que no voy a consentir que me digan que es una cuestión que es mentira. Luego, luego, si no puedes replicarlo, claro. Si no te importa, Claudia, y sabes que te respeto siempre en las formas y en el fondo, el Partido Popular paró las obras del hospital mediante una llamada telefónica. Y, por supuesto, dice Claudia, es que teníamos que estar ya con la obra del hospital. Sí, la paró tu presidenta. La paró la señora Cospedal y, unos meses antes de las elecciones, casualmente, en 2015, se os ocurre pedir una licencia, poco más o menos, en un folio para remover tierra. Pero, mira, vamos a los datos interesantes. Vamos a tener uno de los mejores cinco hospitales que hay en España. Se ha contado con los médicos para el nuevo plan funcional. Todas las urgencias, todos los servicios críticos, que me parece que llaman los sanitarios, van a estar en la misma zona, para que no haya desplazamientos, aunque contamos un chiste... Para que no haya lo que yo he dicho. Exacto. Para que no haya desplazamientos en exceso. Y vamos a tener un hospital universitario. Vamos a hacer de nuevo que los MIR estén aquí, porque no sabéis, después de los cuatro años de despidos de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, lo que está costando encontrar médicos o pediatras para nuestra sanidad. Vamos a destinar una inversión hospitalaria... Y, Claudia, por favor, si no te importa, no me interrumpas. Vamos a destinar una inversión hospitalaria de, a ocho años, 48 millones de euros. Cada año, 48 millones de euros, solo para hospitales de Castilla-La Mancha, sin contar centros de salud o el resto de gasto sanitario. Más de 300 trabajadores van a estar en un modelo sanitario público, no el que tenéis vosotros. Vamos a permanecer, vamos a prolongar el modelo público del Virgen de la Salud. Que, dicho sea de paso, el Hospital Virgen de la Salud está ya que necesita un desahogo porque no aguanta más. Te digo una cosa, Claudia, y termino con esto. ¿Los ladrillos tienen ideología? Sí, los ladrillos tienen ideología. Y te voy a explicar por qué. Porque un gobierno puede hacer colegios públicos, hospitales públicos, o, en vuestro caso, puedes hacer autopistar de peaje, o puedes dedicar el dinero de la sanidad a pagarle a Madrid. Hablaba antes José Luis Gascon y decía, desproporcionado que gasto. Te voy a dar un dato, José Luis. La obra del Hospital de Toledo cuesta menos que todo lo que se tiene planificado pagar a los hospitales ruinosos de Madrid mediante el convenio sanitario que firmó la señora Conte. No hay modificado, no hay nueva licencia. A mí sí, a mí que sea más barato tener hospitales en Castilla-La Mancha que irnos a Madrid. A mí me vale, sí, José Luis. Y son datos, son datos. No hay licencia. Claudia, hay tiempos para réplica. Y lo que hacemos con esto es que vayamos consumiendo tiempo al tuntún y luego se nos acabe el programa. Por favor, Jonathan. Bueno, pues la verdad que nosotros desde Ciudadanos estamos contentos de que se han retomado por fin las obras de este futuro hospital para Toledo. Sabemos que contará, como ha comentado la comunidad, 800 camas, 56 de ellas unidades de cuidado intensivo. Se prevé una inversión de 300 millones de euros y un plazo de juicio mínimo como, ciertamente, 30 meses. Que bueno, que esperemos que eso sea lo menos posible. Después de tantos años, veo muy positivo que el gobierno regional, en este caso del Partido Socialista, haya dado por fin de culminar estas obras que tanto necesita la ciudad de Toledo y sobre todo toda su provincia. Desde Ciudadanos siempre defenderemos la mejora de la asistencia sanitaria y el compromiso con la sanidad pública, pero que esta noticia para nosotros es muy positiva. También queremos valorar la inclusión del abastecimiento por biomasa en este centro, que creemos que es una cosa novedosa, es algo ecológico y es más barato. También lo que comentaba el compañero del Partido Socialista, la condición universitaria de este nuevo hospital, recuperando los mil para la provincia, que creemos que también es algo muy bueno para la provincia. Y no vamos a entrar en quién, lo que decía antes el compañero también, con mucha razón, del y tú más, de no vamos a entrar en quién lo hizo mal, de quién es la culpa, del retraso, si del PP o del PSOE. Lo que es cierto es que el hospital está como está, está a medias, lo tenemos ahí, no podemos dejarlo así. Por eso de Ciudadanos queremos que se termine lo antes posible y que preste el servicio para lo que fue creado. María. Bueno, yo no voy a leer papeles porque soy vecina del polígono y es que estaba ahora incluso viendo las imágenes en el monitor del hospital. Yo no sabía que se acostumbrada. Bueno, yo es que paso todos los días, o sea, que estoy más que acostumbrada. Tú que eres de Talavera, yo no te lo ves menos, por eso tienes que leer papeles. Bueno, yo lo primero de todo es que yo creo que con la salud no se puede jugar, no hay que entrar en este juego, no hay que hacer negocio y que a lo que hemos estado asistiendo durante todo este tiempo los ciudadanos, y yo creo que seguimos asistiendo por lo que vemos aquí, pues es a una especie de juego de casino que no sé dónde nos llevan. Yo sí tengo clara una cosa y en eso estoy con José Luis, más allá de la dimensión del proyecto y todo, del hospital, si es más grande o más pequeño, yo creo que los únicos que se pueden poner una medalla y apuntarse el tanto en estos momentos son los ciudadanos que han estado durante casi 14 años, o 14 años, viendo, yo entre ellas, que insisto, paso todos los días por ahí y siempre he dicho qué va a suceder con esto, qué va a ser de esto, de este monstruo de hormigón, yo creo que son los ciudadanos los que tienen que ponerse esa medalla, que han estado aguantando y teniendo una paciencia de hierro, viendo como anuncios, contranuncios, el anuncio del anuncio, porque no sé, el otro día el señor Page, precisamente del hospital, anunciaba que para el otoño que viene va a ser un anuncio, o sea, esto ya es el anuncio del anuncio, no sabemos qué va a anunciar, no sabemos qué va a anunciar, pero bueno, contranuncios, reproches, cuál es el mejor proyecto, cuál es el peor, bueno, en definitiva, los partidos han estado poniendo sus intereses políticos y partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos, y los intereses o el interés de los ciudadanos de Toledo y de todos los castellanos machegos, esto va a ser un hospital para toda la región, y tampoco voy a negar, ¿es una mala noticia tener o reiniciar la salud en un hospital? Por supuesto que no, y más todos los que somos de Toledo, los que somos de Toledo y hayan pasado alguna vez por el Virgen de la Salud en los últimos años, sabemos que necesitamos un hospital en Toledo, y si es para el resto de la región, mejor, lo que no podemos tener es a tres personas que se están muriendo y que, como me han dicho enfermera, hemos tenido que sacar a una persona de la habitación para que pueda morir tranquila, tranquila, porque están en la habitación codo con codo, o sea, necesitamos un hospital. Ahora, dicho esto, desde luego no partimos de cero, no partimos de cero, había unos compromisos adquiridos con la UTE y no partimos de cero, y entonces, bueno, entendemos que efectivamente retirar esos compromisos nos costaba mucho más a los ciudadanos, de nuevo, o sea, de nuevo somos los ciudadanos los que volvemos a pagar. Vamos haciendo, deshaciendo, deshaciendo, indemnizando. Claro, efectivamente. Y luego Europa que te dice que no te dé el dinero, porque estaba al fondo de crédito, creo, si no me equivoco, con un dinero puesto para la hora, para financiar esa hora. Pues como somos conscientes de que efectivamente ahí había unos compromisos y que no se partía de cero, y bueno, quien haya hecho esos compromisos tendrá que asumir o dar responsabilidades o asumir dar explicaciones, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que sí quiero dejar claro es que, desde luego, nosotros, no es nuestro modelo sanitario, no es nuestro modelo de sistema sanitario, apostamos por una educación, o sea, perdón, educación, ya se me mezcla en todo. Como soy de educación, se me va educación. Por una sanidad que sea pública, que sea universal, que sea gratuita, y desde luego eso es lo que nosotros vamos a defender e intentaremos presionar al gobierno todo lo que sea necesario, en este caso al gobierno socialista, para que tome esta senda, que es la senda que hay que tomar. Bueno, mira, ahora me toca a mí, porque si no, no, no podría replicarle. No, no, vamos a ver. Pido, iré el número. Dices que más nos cuesta el convenio con Madrid. No, más nos cuesta el convenio con Madrid. Entiendo los fondos de cohesión y en los convenios y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que no podemos hacer es, a la gente que tenemos sobresaturada en pasillos y demás, en la seguridad social de esta ciudad, que no ocurre en Ciudad Real, ni ocurre en Cuenca, si ocurre es cuando hay una crisis muy gorda de gripe, pero aquí es habitual, habitual, los trabajadores trabajando a destajo, a destajo, destrozaos, es seguir, venga, y no te doy la licencia, y si te doy la licencia, y ahora lo subo, y ahora lo bajo, y ahora tal, y ahora me cargo la UTE y pongo dinero, y luego lo quito y le vuelvo a dar. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué seriedad es esa? ¿Y quién tiene que responder? Pues los que gobiernan esta región. Y los que han gobernado, José Luis. Exactamente, los que han gobernado. Y los que han gobernado. Esos tienen que responder. Un minuto, por favor. Un minuto, y ya un minuto, porque es que estamos en la recta final del programa. Cuando veáis que os aviso, por favor. Pues completamente de acuerdo con lo que dice José Luis. Efectivamente, claro que sí. Por eso hace falta poner negro sobre blanco lo que ha sido la historia del hospital de Toledo. Tanto la paralización de la obra cuando se produjo, como la paralización durante cuatro años de un modificado de un proyecto, de terminación de un hospital, como la jugada que se quería hacer de convertir el hospital de Toledo en un pelotazo de unos amigos de una constructora. Hombre, es mentira. Yo no me he traído muchos papeles, pero sí que me he traído uno, que era el estudio de viabilidad económica financiera del año 2013, donde quedaba claro que el hospital, en ese modelo, iba a durar durante 30 años la concesión de la empresa privada. Y el total de dinero que nos íbamos a gastar en esos 30 años, según este mismo modelo, pues era de 2.000 millones de euros. O sea, eso es una bestialidad. Porque el hospital se pagaba a la empresa privada de dos maneras. Un canon fijo, que era el que daba la obra, y un canon variable, donde se incluía, pues sobre todo, una compensación, una tasa de rentabilidad para la empresa muy superior que la que era el mercado. Hablaban de un 8%. O sea, que construir el hospital para esa empresa era un chollo y era un negocio. Como ha sido un chollo y un negocio en otros sitios donde se ha producido ese modelo. Durante 14 años, un minuto, Claudia, por favor. Por favor, pero es que llevamos, efectivamente, los tolendanos viendo 10 años este tema. Durante 10 años se ha generado unas expectativas de trabajo, unas expectativas de desarrollo de la zona, unas expectativas de... 14, Claudia, 14 años. Bueno, llevo muchísimos años. Y precisamente la misma persona que ayer bajó a decir que las obras se iban a hacer en un mínimo de 36 meses, es quien ha evitado que se hayan podido hacer antes, porque es el mismo modelo con la misma licencia. Y me demuestran siempre que ha sido un bloqueo político. No hay más licencia. Por eso yo no es que no me congratule. Yo soy de las primeras que quiere que ya de una puñetera vez se termine el hospital. Porque no es para Toledo. Es para las 450.000 personas del área de influencia de la ciudad de Toledo que tenían capacidad de este hospital. Que siempre ha sido universitario, que lo iba a ser, que se ha contado con todo ese tipo de cuestiones. Y que efectivamente en aquel entonces, igual que ahora, iba a ser uno de los cinco hospitales mejores de toda España. Yo lo quiero. Pero resulta que es que de paje no me fío nada en absoluto. Porque cuando él estaba en la Junta se inició el proyecto, cuando se paralizaron las horas la primera vez estaba también en la administración. Y durante estos años ha sido un bloqueo político. No lo decimos el Partido Popular. Sacarme la licencia. Esta mañana a las ocho y media, por favor. Se personaban mis compañeros del ayuntamiento a pedir el modificado del que ha dicho el miembro del Partido Socialista que está. No existe. Igual que no existe la licencia. Luego me temo que el plazo mínimo de 36 meses me da que es para que empiece la licencia a correr. Porque ahora mismo solamente hay una licencia para poner la valla. Vale, Claudia. Mira, Claudia. Emiliano García Page no está en funciones como otros. Emiliano García Page está en que esto funcione. Y esto va a funcionar como está en este caso el hospital de Toledo. Mira, no se trata de enfrentarse unos con otros. A mí ese argumento ya no me vale. Se trata de poner negro sobre blanco lo que está pasando. Y aquí hay una cosa muy clara. Ustedes engañaron y manipularon con el tema del hospital de Toledo y lo siguen haciendo. Mira, una pregunta. ¿Dónde están los 115 millones de euros que el Partido del Gobierno Popular ha destinado a otros gastos y eran para el hospital? Mira, hay algunos que decían que cómo se nos ocurría preguntar a los médicos. Que iban a decir, hombre, los quirófanos más caros, los mejores medios materiales, ¿a quién vamos a preguntar? Si no a los médicos. Mira, como curiosidad, un dato. Los paritorios y la planta de hospitalización de hostitresia estarán, es la misma planta y el 100% de las camas serán individuales. Es decir, en este caso las habitaciones. Muy bien. Enseñame el modificado que se presenta en el ayuntamiento. Y simplemente, simplemente, Claudia, creo que una buena noticia para todos, si coincido con Ciudadanos, creo que es una buena noticia. Que ha habido lo que ha habido, pero que el Partido Popular quiera mancharla no lo entiendo, Claudia. No lo entiendo. No, por favor, nos quedan dos minutos para acabar el programa, dos minutos y medio. Un minuto y un minuto, Ciudadanos. Bueno, después de este y tu paz, que ya estamos acostumbrados, pues poco más que añadir, ¿no? Deseamos que las obras finalicen lo antes posible, que no haya más parones que nos hagan gastar más dinero en iniciaciones, como decías tú antes, en historias. Si se realiza este proyecto, que no sea solamente para la foto y luego nos olvidemos, como ha venido pasando, sino que se cumplan los plazos, se termine y se dote de todos los medios necesarios para su correcto funcionamiento. Vale, muchas gracias. Y para finalizar, María. Bueno, simplemente que, insisto, este no es nuestro modelo para Podemos, no es nuestro modelo de sanidad, ni tampoco es el modelo de trabajo que tenía Cospedal, de contratos en diferido y de blindajes con sus amigotes para hacer negocios, y que, insisto, que vayamos hacia y progresemos, no solo con este hospital, sino que tengamos una visión global de lo que es la salud y de lo que es el sistema sanitario, y que, bueno, que efectivamente sea público, de calidad y gratuito. Muchas gracias. Bien, pues hemos llegado al final del programa. José Luis Gascón, muchas gracias. Claudia Alonso, del Partido Popular, gracias. Gracias. Jonathan Bermejo, de Ciudadanos, muchas gracias. María Díaz, de Podemos, gracias. Muchas gracias. Santín, muchas gracias, del Partido Socialista y Fernando Álvaro de Ganemos, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos, el lo que ha dado de sí por hoy, el Braserillo, volvemos la semana que viene con más temas, pendientes de la actualidad, pendientes de lo que sucede fuera y dentro de nuestra comunidad autónoma, para servir solo a ustedes en bandeja con la opinión, siempre abierta, siempre libre, de los que traemos aquí al Braserillo para que participen y nos acompañen, de personas, como han visto ustedes, que por lo menos defienden sus posturas, pero que también aportan ideas, que es lo importante. Muchas gracias por su atención, sean lo más felices que puedan y hasta la semana que viene.